Lo de Pedro Sánchez ya es que no tiene parangón. Yo a Pedro Sánchez le mandaba las chafarinas. Es lo que deberíamos hacer. Es el mayor desinformador que ha habido durante todos estos cuatro años de pandemia. El mayor, el gobierno. Ahora que un juez le abre diligencias contra su mujer, resulta que, dice, sale públicamente el otro día a no sé qué medio de comunicación, señalando a la hija del juez, del magistrado. Es decir, luego tenemos que escuchar en los mítines cómo él ha preparado absolutamente durante estos cinco días toda esta maquinaria de fango que está sacando ahora para cerrar los únicos medios que existen libres. Que quiero recordar que la libertad de información es un derecho constitucional recogido en nuestra Constitución española y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y entonces es el público, es la persona la que extrae la información de los diferentes medios y la que hace un juicio de valor. Por tanto, usted no puede privar a los ciudadanos de tener diferentes periódicos, radios, televisiones, donde nos podamos informar. Somos nosotros los que tenemos que tener juicio. En cambio, lo que quiere es eliminar automáticamente y administrativamente, ojo, administrativamente, la posibilidad de que los ciudadanos podamos informar. Y publicitariamente también, porque también luego hablaremos del tema de la libertad de prensa, pero el dinero público para la publicidad institucional también puede servir para el sesgo informativo y eso es extraordinariamente preocupante. Porque le riega. Y ya empieza a haber una tarjeta amarilla por parte de las autoridades de Bruselas. Bueno.